Y las donde quieras siempre tengo mi razón Me la pelo la migración Ahorita andamos de este lado generando Que viva México cabrón Vengo de abajo no pensaba que lo iba a lograr Gracias a mis padres ya la vida en especial Poco a poco ellos miraron que me levante cabrón Ahora tengo lo que quiero bien a gusto estoy simón Al chilazo fui creciendo me superé demasiado Hoy solo se confía en los que están aquí a mi lado Cuando estaba morro no la pensé Brinqué para el lado de Texas Tenía 19 salí del cantón a Chile con chingos de mes Brinqué en el río Ahorita ando haciendo lo mío No hay miedo a ningún desafío Sigo firme carnal Solo recuerdo lo vivido y la pobreza no va Salí del mero Tamaulipas de mi tierra natal Yo no le doy pa' atrás Bien listo para brincar Pilas donde quieras siempre tengo mi razón Me la pelo la migración Ahorita en la moto este lado generando Que viva México cabrón Fueron muchas cosas las que tuve que pasar Aquí seguimos bien pilas compas sin mirar pa' atrás Ya gané demasiadas cosas mírame nomás como la llevo yo Al mero vergazo me la llevo siempre que me vaya más nunca me agüito Bro agradecido con mis padres Nunca me dejaron solo o no De que sea mi sangre orgulloso estoy Mi motivación son mis chavalitos Yo doy la vida nunca me agüito A veces parezco una máquina nomás para hacer el pinche dinero Lo que no lo tengo lo mando a hacer Al chile compro lo que quiero No voy a parar así yo le seguiré Ando como quiero como debe de ser Soy el hombre que soy y nada más porque me forjé Yo sigo en busca de lo mío solito me rifé Llevo los nombres marcados de mis chavalos Si hablan de mí tienen envidia dígame que pasó Ando en lo mío nomás la cosa seria se va Haciendo mucho dinero pa' tener para gastar Pilas donde quieras siempre tengo mi razón Me la pelo la migración Ahorita andamos de este lado generando Que viva México cabrón Es la guerrilla Guerrilla me oso Y esta es Para la CV Que no hay envidia La persona Saludos de parte de él Pa' los ritmos Los cuates del Juan y el Iván Pa'l Robert Pa' la familia Benavides Y la familia Lobeo Para los meros meros Sus hijos los herederos Ana, Tadeo Y a los gemelos Aroña Andrés Para su cartalía en la I Y a Dayan Pila Provincia de México Pá' la absolución Pá' laление Los es Echever uh Can Pá' la familia Val